Las páginas decidieron subirle a la canción Entrada de la banda más emblemática Le tiembla la voz Y se tiene que quitar el inirwey Es obvio que no se está escuchando A media canción le suben a la guitarra Luego le suben otra vez al teclado Un desastre de la pro De repente Kudo Haruka grita un